Para el INSEE Universitario, Lolo es universitario. Universitario, deportes, representa garra, representa disciplina, representa entreno. Y al mismo tiempo Lolo representa esos tres valores. Es decir, Lolo es la U y la U es Lolo. Lolo no solo amaba la U, no solo amaría el Perú. Lolo amaba el fútbol. Le encantaba jugar. Y sabía lo que era jugar. El fútbol nunca lo cambió. Probablemente el cambió al fútbol más bien. Representa muy buenos momentos en el fútbol peruano. Lolo debería representar para el fútbol peruano lo que el fútbol peruano debe ser. Entrega, responsabilidad, disciplina. Debe ser el único jugador de fútbol que tiene una ruta reconocida oficialmente por el estado peruano. En este muro, los hermanos Fernández, hace muchos años, practicaban. Ir a los lugares donde estuvo Lolo, tocar la pared donde Lolo pateó algunas veces a esa pared, es para esa gente, es una religión. Es como entrar a un templo y decir, bueno, acá, aquí nació uno de los más grandes hijos de los que tenía el fútbol peruano. Ese era el Lolo. Hay que ser Lolo, para que el fútbol peruano sea lo que fue. Lolo. Hay que ser Lolo.